Trabajadores de base de la Dirección de Tránsito del Estado tomaron las oficinas de esta dependencia para exigir que el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e instituciones descentralizadas de carácter estatal de Oaxaca respete el nombramiento de Dagoberto Crespo Cortés como delegado sindical de la institución. Crespo Cortés advirtió que mantendrán el paro de labores hasta llegar a las últimas consecuencias. Aclaró que la exigencia no es contra la Dirección General de Tránsito del Estado, sino contra el secretario del Comité Ejecutivo de Trabajadores, Felipe Noel Pinacho, para que respete su nombramiento. El Comité Ejecutivo de nuestro sindicato, encabezado por el compañero Felipe Noel Pinacho, no nos quiere dar el reconocimiento a un acta de asamblea levantada el día 3 de febrero, en el cual los compañeros de base me eligen para representarlos como su delegado sindical. El Comité Ejecutivo está haciendo caso omiso a esa acta, a esa voluntad de los trabajadores, y es por eso que el día de hoy nos manifestamos aquí para exigir que se cumpla la voluntad de la base trabajadora. Me dan una contestación, contestación por escrito, diciéndome de que no es posible mi nombramiento como delegado sindical, haciendo caso omiso a la voluntad de la base trabajadora, y en el cual me lo emiten sin la firma, sin firma. Entonces, esto para nosotros no es válido, no es válido y lo único que estamos exigiendo es que se cumpla la voluntad de la base trabajadora y que se respete la autonomía de nuestra delegación sindical. Cabe destacar que no todos los trabajadores de esta dirección estaban de acuerdo con la toma de las oficinas, ya que la señora Minerva Soledad afirmó que Crespo Cortés no puede ser delegado ya que contendió para una cartera electoral en el 2013, y el reglamento interno establece que podrá ser delegado un año después. Además, aseguró que ha recibido amenazas por no estar de acuerdo con el sindicato. Porque ellos atacan mucho al nuevo comité del señor Pinacho, dicen que el señor Pinacho no les quiere dar su nombramiento al ex delegado sindical Dagoberto Crespo Cortés, cosa que no es así. Este señor contendió una cartera en la planilla roja, que compitió en diciembre para el sindicato del gobierno del estado, fue, este, fungió como para la cartera de deportes, pero no ganó. Firmaron de acuerdo con ese reglamento y ahora salen con que no tiene validez. ¿Por qué? Porque el artículo número 13 del reglamento interno del sindicato de trabajadores claramente dice que la persona que haya contendido para una cartera electoral no puede volver a fungir como delegado, ¿sí? Hasta dentro de un año. Este señor Dagoberto Crespo sí puede ser delegado, pero hasta dentro de un año otra vez, ¿sí? Y eso es lo que él y la base no quieren aceptar. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.